Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces pop. La venganza de los electroalces pop. Y la primera temporada de Moon Knight llegó a su fin con muchas cosas que por fin han quedado más claras, y otras tantas que aún quedaron en un misterio. Esta serie nos decepcionó con su intención de dejarnos muy confundidos casi todo el tiempo, y por eso en este video te traemos el final y la escena post crédito explicada de Moon Knight. Pero también debo advertirte que este video puede contener spoilers de la serie de Moon Knight de Disney+, así que si aún no has visto el final de esta serie y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. Esta serie, la primera con la que Marvel regresa este año, nos dejó claro que querían hacer las cosas diferente. Se les agradece esta independencia que tuvieron del resto del universo, porque se nota como puede ser una serie que se puede ver, así como apreciar por sí sola, algo que el universo cinematográfico de Marvel tenía tiempo de no tener. Mucha gente ya se intimida con la idea de comenzar a ver cosas de Marvel, esto por la cantidad de contenido que tienes que ver previamente, pero con series como esta invita a un público más grande para verla. No lo vamos a negar, nos gustaría que hubiera tenido más conexiones, porque esta parte del universo cinematográfico de Marvel nos encanta en que todo esté conectado, aunque aún nos queda un poco de esperanza de que quizá no vemos tantas conexiones porque aún no entendemos todas las implicaciones de todo lo que ocurre actualmente en el MCU. No se ha anunciado una siguiente temporada, pero fácilmente por como terminó la serie, podremos entender qué sucederá. Las cosas no quedaron resueltas del todo, y ahora con el regreso de Khonshu con su avatar, es algo que seguramente se continuará expandiendo. Es curioso ver que hay un insider que nos revela todo, uno que está mucho más despreocupado que Tom Holland, porque Oscar Isaac nos dio muchas pistas en sus entrevistas que ahora cobran más sentido. No solo nos reveló que tendríamos más personalidades, sino que habló de un equipo que podría ser uno de los planes de Kevin Feige. Porque haces dos personajes súper extraordinarios aquí. Y tal vez más que dos, tal vez más de dos puede ser, se tiene que ver la serie. Pues la verdad es que para mí, más que Los Vengadores, es Midnight Suns. De cualquier manera, esta primera temporada realmente nos atrapó por la manera de contar esta historia, desde las increíbles actuaciones de más de un personaje por cada actor, porque ya no fue algo exclusivo de Oscar Isaac, ya que Leela también se transformó en un avatar. Hasta todas las increíbles escenas de acción que su director nos trajo, mencionando por supuesto los efectos visuales, que en el último episodio fueron particularmente importantes, porque nos regalaron esta épica pelea entre estos dos dioses egipcios. Algo que llama la atención es que fue el episodio más corto, y vemos como a pesar de ser el final, la serie no nos quiere revelar todo y nos deja mucho camino para la interpretación. Fue mucho más enfocado a la acción que otros elementos. No es el mejor episodio de la temporada, y más porque se sintió que a lo largo de la serie, metieron en tantos problemas a los personajes, que para el final, pues el desenlace se queda algo corto. No es tan problemático como les ha pasado a otras películas y series, pero quizá muchos nos quedamos con esta sensación, de que las soluciones fueron demasiado simples. Bueno, y ya comenzando a hablar de los tres actos, el primer acto es la revelación de la misión de Leela de rescatar a Khonshu, así como el despertar de Amit. El segundo acto es el regreso de Mark Spector y de Steven Grant a la realidad, y el ascenso de Amit. Y para el tercer acto está toda la batalla entre los dioses y sus avatares, así como la escena poscrédito. El episodio va por algunos caminos que quizá ya muchos esperábamos, y uno de ellos es ver lo que sucede con Leela tras la muerte de Mark Spector dentro de la tumba. No entendemos del todo como la gente de Harrow no le pone mucha atención, pero quizá es que la conmoción con Mark, así como la toma de la estatuilla de Amit, seguramente lo distrajo. No es sorpresa que Leela sea muy autosuficiente y que logre escapar del lugar. Todo esto que sucede con la realidad, ahora podemos juntarlo con lo que sabemos que le ocurrió a Mark en la Duat, porque la diosa Tueris aquí trata de comunicarse con Leela, algo que dijo que haría cuando habló con Mark. Es así como a Leela le queda claro cuál es su misión. Otro momento que tiene su conexión es ver a Harrow que no pierde el tiempo y comienza a juzgar prematuramente a más almas, y vemos como esto provoca que muchas almas seguramente lleguen a la Duat. Y esta parte pues ya la vimos en el capítulo anterior. Los demás dioses egipcios tienen una breve participación, la verdad es que esperábamos verlos más, pero a pesar de ser grandes deidades, todas son eliminadas rápidamente por Harrow, el cual aquí parece mucho más poderoso. Solo terminaron con sus avatares, así que seguramente estos dioses podrán tomar otros avatares y regresar. Esto podría significar que este tribunal seguramente tendrá que reunirse con Khonshu próximamente. Ahora Harrow en la pirámide de Giza, ya una vez que eliminó a todos los demás dioses, despierta a Amid, quien a pesar de su oscura alma y por todo lo que se revela que podría llegar a ser, Amid lo toma como avatar y parece que vale más un fiel seguidor que un alma equilibrada. Esto no tiene mucho sentido, que hipócrita de su parte, porque parece ir en contra de alguien que defiende esta idea de juzgar antes de que se le cometa un delito. Se ve que Amid en su forma de diosa y junto con sus seguidores va a terminar su misión de buscar un nuevo mundo. Por supuesto, lejos de la vista de todos, Leila logra colarse y traer de vuelta a Khonshu. Y de una manera más lista que Mark, se niega a hacer un trato con el dios egipcio, porque no solo sabe que no vale la pena la responsabilidad que lleva este traje, sino que vio como para Khonshu sus avatares parecen desechables, que Mark no sobreviviera a esta misión no parece importarle mucho a este personaje. Aunque bueno, en defensa de Mark, él estaba herido de bala la primera vez que aceptó a Khonshu, entonces también se entiende ahí un poco. Y aquí llegamos a un punto clave, ¿por qué si Khonshu no quiere traer de vuelta a Mark, cómo es que podría regresar nuestro héroe? Pues esto parece que se resuelve, porque Mark regresa a la Duat por Steven. A pesar de haber alcanzado su equilibrio, Mark no puede dejar atrás su alter, porque aunque muchos no lo entiendan, es parte fundamental de Mark Spector. Es conmovedor ver cómo le agradece que apareciera en estos momentos difíciles, y que sin él no hubiera sobrevivido. Esto conmueve a Osiris, y esta escena es lo que le da el paso al regreso a Mark. La parte de regreso de personajes de la muerte, y por qué a veces ocurre y otras veces no, es algo que la ficción siempre se vuelve problemático explicar, porque queda la duda de por qué a algunos sí se les permite regresar sin más, y a otros no. El segundo acto, descubrimos que Conshu no puede luchar solo contra Amit, y menos porque no tiene un avatar. Por eso se sorprende cuando Mark y Steven regresan a la vida. Ahora son este nuevo vigilante, que parece que usará sus habilidades a su favor, y no como un impedimento. Si de por sí ya se veía genial la transformación de Moon Knight, que cambien de Moon Knight a Mr. Knight, se ve increíble en pantalla. Steven toma más cartas en el asunto, y tratan de negociar con Conshu, porque están dispuestos a ayudar, pero no de volver a ser sus esclavos. Conshu acepta demasiado fácil en estos nuevos términos. Y ya de regreso es que Conshu puede enfrentarse a Amit, que ahora es más poderosa con todas las almas que están siendo juzgadas prematuramente, y parece que ella las absorbe y la vemos creciendo de tamaño. ¿Cómo te hiciste tan grande? La visión de ambos dioses ya nos habían explicado que se contraponía, porque ambos están a favor de juzgar estas almas, pero Amit tiene esta visión de emitir la sentencia antes de que el crimen suceda, eliminando por completo nuestro libre albedrío y la posibilidad de cambio. Leela por su parte descubre cómo vencer a Amit, la tienen que matar cuando está encerrada en un cuerpo mortal, por ello Leela se da cuenta que a pesar de su negativa, necesita la ayuda de los dioses y acepta provisionalmente ser el avatar de Tueris, quien le otorga un increíble traje con el cual puede obtener superpoderes. Cielos, no sabía que los superpoderes funcionaran así. Seguro, el poder está en el traje. Todo esto nos prepara para el acto final de la batalla, algo que ya esperábamos desde hace tiempo que veríamos a nuestro héroe luchando contra el antagonista. Vemos un gran despliegue de efectos visuales, porque nos dan una escena increíble de Moon Knight y Harrow corriendo a la luz de la luna para encontrarse en un increíble golpe. Vaya en serio, qué plano más hermoso. Ya habíamos visto esto en los trailers, pero hasta ahora entendemos que están acercándose en uno de los lados de la pirámide. La luna llena es otro elemento que se necesita destacar, porque no solo hace que se vea increíble la capa de Mark Spector cuando parece que va volando, sino que también los poderes de este héroe se relacionan con la luna, tal como en algunos cómics, ya que ver la luna llena nos hace entender por qué este personaje puede luchar de esta manera. Leila, ahora ya transformada, ayuda a Mark Spector a su encuentro. Y no sé ustedes, pero esta escena siento que ya lo he visto antes. Y bueno, no solucionaron sus diferencias de la muerte de su padre, pero parece que después de creerlo muerto y ahora verlo de regreso, pues ayudó a su relación. Además, Toeris le dice cosas de su padre, de cómo está en el campo de Junkos descansando en paz, y seguramente esto le dio muchísima tranquilidad a Leila y podría comenzar a perdonar a Mark. Ahora, uno pensaría que solo se necesita que regresaran Moon Knight y Conchu para poder detener a Amit, pero ella y Harrow parecen ser mucho más poderosos, y por un momento a pesar de los intentos de todos, Mark, Steven y Leila no son suficientes. Así es como sucede la gran revelación. Mark nos vuelve a mostrar que tiene otro episodio de Blackout que se supone que ya no sucederían, pero que esta comunicación con Steven a estas alturas, yo creo que todos han escuchado ya hablar de los alters de Mark, de que son en realidad tres, Mark Spector, Steven Grant y Jake Lockley. La serie nos dio muchas pistas de cómo había otra personalidad, siendo la más obvia el sarcófago encerrado en uno de los cuartos del hospital psiquiátrico. Este alter se ha revelado ser el más violento de todos. Quizá Mark y Steven no se pusieron a comparar notas de quién era quién en qué momento, pero ver un montón de cadáveres a su alrededor nos revelan que lo vimos muchas veces en la serie. Y es la gran revelación que confirmen justo en este momento que Jake existe, si es súper conveniente con la narrativa, pero es el momento de más tensión que seguramente hace que Jake pueda salir. Y bueno, ya esta violencia extrema de Jake salva el día, porque así logran detener a Harrow y juntos Mark y Layla hacen el hechizo para encerrar a Amit en este cuerpo. Una vez cumplido el objetivo de tener a la diosa Amit encerrada en este cuerpo mortal, la situación se vuelve mucho más fácil. Hay que matar a Harrow, y parece que ahora sí se puede matar de una vez por todas a Amit. Solo que hay un inconveniente para Khonshu, ya no tiene un fiel seguidor sin criterio y Mark y Steven se dan cuenta de algo, que Khonshu quiere hacer solo su venganza y destruir a Amit por completo. Y aquí vemos el cambio de Mark y Steven, que ya no están dispuestos a matar ni hacer todo lo que diga Khonshu. Bueno, ese era un personaje secundario, ya saben que ellos no importan en la trama. Lo importante es que ellos ya quieren su libertad prometida y que el dios egipcio tome responsabilidad de lo que quiere hacer. Nos muestran cómo es que Mark tiene que elegir entre la venganza su propio destino. Elige su destino y hasta lo vemos cómo tira su luna con desprecio, señal de que quiere romper lazos con Khonshu. Nos dejaron ver una cena más en el hospital psiquiátrico, que a estas alturas se siente como que se trata del subconsciente de Mark. Lo vemos nuevamente con Harrow como doctor, donde este responde que no creen los dioses, pero Steven le contesta que ellos prefieren salvar al mundo. Esto es súper metafórico, porque Mark y Steven son liberados por Khonshu, pero también por elección propia, ya no siendo también este esclavo de las fuerzas del más allá. Su arco de liberación personal y autodescubrimiento lo podemos ver aquí, porque notamos esta evolución de estos dos alter, que a pesar de que la escena continúa con ellos despertándose en el mismo departamento, tal cual como la misma forma en que comenzó la serie, y con la misma canción de fondo, las cosas son completamente diferentes para Mark y para Steven. La serie no indaga en muchos detalles, y hasta cierto punto el final se podría considerar abierto, porque no nos explican cómo regresó, qué sucedió con Layla, ni qué van a hacer ahora que ya no tienen trabajo, solo pretenden decirnos que regresaron a su realidad, pero de un modo diferente. Aunque un detalle muy importante de este último momento, es que siguen atándose a la cama, y parece que esta liberación no fue del todo real, porque aún Khonshu sigue teniendo poder sobre ellos. La escena poscrédito es una gran genialidad, y nos presentan así a Jake Lockley, el tercer alter del cuerpo de Mark Spector, y lo más sorprendente es que Khonshu sabe de su existencia, parece que al igual como en los cómics, este dios egipcio buscó a Mark por su mente fragmentada, y aún tiene un trato con Jack, que seguramente cobrará venganza como Moon Knight. El tema de qué fue imaginado o qué fue real, la serie no quiere resolverlo, este final nos deja un poco en esta sensación de Inception, donde si sigue dentro del sueño o no es irrelevante, una posible explicación de lo que es real y lo que no es real, nos lo da un poco los paralelismos que fueron el episodio 5 y 6, porque fácilmente la parte de terapia de Mark, podría ser lo que le sucede a Mark y Steven cuando es Jake el alter que se encuentra al frente, y toma el control del cuerpo, quizá esto sea algo que nos lo expliquen más adelante, o por el contrario que jamás sepamos, pero un detalle muy importante en la escena del psiquiatra final, es que los pies del Dr. Harrow precisamente están sangrando, y esto puede ser una referencia tanto al inicio de la serie, que recordemos que la primera escena es precisamente Harrow poniéndose cristales en los pies, o también podría ser una referencia a la muerte del mismo Harrow que está en el final en la escena poscrédito, estas ideas reforzando la teoría de que esta parte del psiquiatra realmente es una parte del subconsciente de Mark, la falta de relación con el resto del universo cinematográfico de Marvel, vuelve tan independiente a esta serie, que no nos sorprendería que los creadores aún no hayan decidido cómo retomar todo este tema en futuros proyectos, en general fue una serie que nos permitió tener un cambio completo del estilo de Marvel, con un gran trabajo visual y narrativo increíble, este personaje tiene mucho potencial, y realmente esperamos que la posibilidad de una segunda temporada, y que más adelante forme un equipo, llegue a suceder, aunque de igual manera si te interesa conocer el todo explicado del quinto episodio de la serie de Moon Knight, o todos los datos y curiosidades de ese capítulo, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.